Los habitantes de los alrededores del Puente La Gloria están desesperados por los olores fétidos que emanan de una represa que se formó. De acuerdo con Joana Becerra, presidente de la Junta de Acción Comunal, las aguas represadas no solo dan mal aspecto al sector, sino que ocasiona contaminación ambiental. Muchos años anteriores nos hemos quejado por los problemas que está causando el río, por la contaminación que se genera desde que empieza el tramo a correr cuando entra o caña el río. Desde esa posición yo pienso que lo que falta es educación en la parte ambiental. La situación se origina por la falta de sentido de pertenencia de los ocañeros con las fuentes hídricas. Lanzan todo tipo de basuras a la ronda del río y cuando hay crecientes el agua sobrepasa el puente. Que nos consenticemos todos los ocañeros que el hecho de llevar sólidos al río, de que las aguas residuales entren al río, pues notamos la gravedad de todos los barrios que están a los alrededores del río Tejo. El puente fue construido en 1930 cuando fue requerido para conectar a Ocaña con el sur del Cesar. La antigua estructura, de acuerdo con Invías, requiere de estudios para determinar su funcionalidad y solucionar el problema registrado, especialmente por una pila central que le dé estabilidad al puente y es la que ocasiona el represamiento. Con ayuda de Invías, que él ha sido nuestro colaborador siempre, ya hemos generado tres dragados del río en años consecutivos, donde ustedes pueden observar que este año se hizo, se hizo, se realizó un buen dragado del río, pero que por las condiciones hidráulicas existentes del puente de aquí de la Gloria, donde tienen una columna que se encuentra dentro del río, pues este hace que se genere que los residuos se mantengan ahí y que cuando es el proceso de las lluvias, pues ocurran las inundaciones. Mientras esto sucede, esperamos que el municipio intervenga porque está en riesgo la salud de la población. ¡Gracias!